Bueno, en otras informaciones, varios legisladores del partido Nuevo Progresista revelaron el alegado encubrimiento sobre daños a la muralla de San Juan. Y es que unos documentos internos del Instituto de Cultura puertorriqueña demuestran que hace más de dos semanas, funcionarios del instituto le confirmaron a la directora ejecutiva designada que la fortaleza violó la ley y reglamentos cuando ordenó la limpieza de la muralla centenaria. El pasado 26 de agosto trascendió que se utilizó una manguera de presión para limpiar la muralla centenaria de San Juan.